Música Esa es la cumbia repetidora que se baila a toda hora y no deja de bailar Y al escucharla te enamoras de su ritmo calencioso que te incita a bailar Si digo ah, 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 digo eh, 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 vou repítiéndolo también Si digo ah, 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 digo eh, eh, vou repítiéndolo también Es de la cumbre arrepentidora Que se baila toda hora Y no deja de bailar Al escucharla te enamoras De su ritmo calencioso Que te incita a bailar Si digo Si digo Repitiéndolo también